Hola a todos, soy Slime y acá estamos en la sala de inventos para un nuevo tutorial, esta vez algo teórico El Zero Crossing Detector, o como mierda se pronuncia Y sirve para hacer que una palanca funcione como un botón No sé, sería como lo contrario, perdón, sería algo del antivirus Sería como lo contrario al T-Flip Flop, el T-Flip Flop sería para hacer un botón como palanca Y esto sirve para que una palanca se transforme en un botón Ahí está, como ven, ven lo que hace Al presionarla, el pistón se expande y se contrae Usando la palanca, como ven, ahí está Y bueno, es para lo que sirve, no sé, le pueden dar la utilidad que ustedes quieran Ya a ustedes le darán la utilidad Yo se los muestro, es un circuito de resto en conocido, el Zero Crossing Detector Es la versión más compacta que se acerra y otra que es mucho más extensa Pero bueno, como a ustedes les gustan las cosas compactas, como lo del T-Flip Flop, que aquel no fue muy bien visto Bueno, les traje este, es la versión más compacta que conozco, no creo que haya una menos, o no sé si la hay o no Pero me parece que debe ser lo más compacta que es Como ven, también funciona con lo que ustedes quieran Que utilice redstone Como por ejemplo esto Vamos a agarrar redstone Y esto Ah, rompí el pistón Necesito otro Ahí está Ahí 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 Como ven, funciona con ambos Con lo que ustedes quieran No sé, ustedes ya verán Con una puerta, con todo lo que se puede utilizar con redstone Esto funciona Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace Bueno, aunque es bastante fácil Aunque creo que no hace mucha falta que se los muestre cómo hacerlo Porque es como está ahí Lo vamos a construir igual Porque bueno, es lo que manda el canal Ahí está Ponemos un bloque así Subimos así Este lo sacamos Bueno, vamos a hacerlo más fácil Ponemos un bloque ahí Uno ahí Uno adelante de este Repetido ahí abajo Uno de redstone Un bloque ahí Y uno de redstone Y la palanca Y acá le ponemos lo que nosotros querremos que funcione Por ejemplo, yo le voy a poner el pistón Le pueden poner lo que ustedes quieran Y como ven, ahí funciona No hace falta Este no tiene que tener retardo En ninguna de esas cosas Así está bien Ustedes le van a buscar la utilidad Si quieren Si no saben Para qué mierda puede llegar a servir No sé Yo no pensé nada en qué hacerlo Pero si quieren Me pongo a pensar Y hacemos algo Y les muestro un tutorial Para lo que puede llegar a servir Y bueno Esto es todo por ahora Un tutorial cortito Pero No sé Puede ser bastante útil Para lo que ustedes estén pensando Y bueno No creo que haya una versión más compacta Pero Esto es todo por ahora Aquí se despide slime Les cuento que estamos Estoy preparando una serie Con una casa Sería una casa Y bastante cosas Resto no les cuento más nada Bueno Ahora sí Esto es todo por ahora Aquí se despide slime Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!